El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que tanto él como su equipo de trabajo no merecen tomarse unas vacaciones pues tienen que trabajar con mucha intensidad para que el cambio pueda notarse lo más pronto posible. De acuerdo con distintos medios de comunicación, López Obrador tuvo el último encuentro del año con su gabinete ampliado y los coordinadores de las bancadas en el Senado y en San Lázaro. En la reunión el tabasqueño invitó a todos los presentes a seguir trabajando por el bien de México. Trabajar y trabajar. Aún no hay vacaciones porque todavía no merecemos descansar, hay que trabajar con mucha intensidad y para ver de frente a la población que está a la espera de cambios y transformaciones, se sabe que entre los temas que se abordaron durante el encuentro está el llamado para cerrar filas y no incumplir los compromisos establecidos, así como para solicitar a todos que actúen de manera humilde, sencilla y sin prepotencia hacia los reclamos o demandas de la ciudadanía. En lo celebra la aprobación del presupuesto 2019. Por su parte, Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, señaló que en el presupuesto que se aprobó ya se cuenta con los recursos necesarios para que el primero de enero haya el suficiente financiamiento para materializar todo lo que se prometió durante la campaña. Foto, Misael V-A-L-T-I-R-R-A-C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O con información de Vanguardia y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.